Hola jóvenes, en este video terminaremos de consolidar el tema de los orígenes de la literatura salvadoreña. Habíamos dicho que la literatura salvadoreña inicia con Francisco Gaviria y que fue un escritor nacido en San Miguel, que no se tiene la fecha exacta de su nacimiento, pero que calculan que fue entre 1863 y 1865 y que falleció en San Salvador en 1955. Él desde joven viajó a Francia y en Europa estuvo en contacto con la obra de los escritores de aquel país y él descubrió una manera de traducir al español versos alejandrinos. Los alejandrinos recordemos que son los versos de 14 sílabas. Esa traducción de los alejandrinos y también de los hexámetros fue lo que generó en él una nueva manera de crear. Es el primero preocupado por la construcción de la identidad nacional. Por eso decimos que es un escritor fundador de nuestra literatura. Hablemos un poco de su experiencia en Francia y cómo descubrió esta nueva manera de traducir y crear métrica. Cuando regresa a El Salvador, él conoce a Rubén Darío. Rubén Darío es casi de su misma edad. Él ha venido a El Salvador tan solo con 15 años y se encuentra Gaviria. Gaviria ya tenía una idea de esa métrica que estábamos hablando, los alejandrinos, los hexámetros, y juntos empiezan a cultivar ese tipo de escritura. Así que no podemos decir que Rubén Darío, por su amplitud, pues después se conoce como el fundador del modernismo, haya sido un maestro de Gaviria, pues siendo ambos jóvenes descubrieron y practicaron esta métrica. Luego, cuando nace la literatura salvadoreña, ya dijimos que podemos hablar de literatura salvadoreña desde la creación de una república de El Salvador. Es decir, después de 1821, o si queremos verlo de otra manera, después de 1840, que ya no hablamos de una federación centroamericana, sino de países independientes, independiente de El Salvador, de Guatemala, y así los demás países de Centroamérica. Entonces, desde ese momento podemos hablar como tal de una literatura salvadoreña. Un dato importante sobre nuestra literatura es que, si bien Francisco Gaviria se conoce como el fundador, él nace hasta 1863, es decir, todo ese periodo, hay otros escritores, el primer libro que se conoce publicado en El Salvador es escrito por Francisco Díaz. Francisco Díaz escribe y publica La tragedia de Morazán en 1844 y como los primeros libros de nuestra región, lo que hace es ensalzar la figura del fallecido Francisco Morazán en esa tragedia de Morazán publicada en 1844. Regresando a Francisco Gaviria, Francisco Gaviria cuando inicia su producción literaria se adhiere al movimiento del romanticismo, pero no un romanticismo como en Europa se desarrolló, sino que es un romanticismo como el que se desarrolló en Centroamérica. Perdón, vamos a cambiar de diapositiva. Estamos hablando de un romanticismo como el que se dio en toda Latinoamérica, uno de tipo social, no aquel que solo exaltaba el amor, la naturaleza, la libertad y crear sin ningún tipo de reglas, por el contrario, Francisco Gaviria estamos diciendo que él implementó en su escritura el uso de una métrica específica, es decir, un número de sílabas específico para escribir. El sentido en el que él utilizó el romanticismo es en el sentido de la liberación y la independencia. Todos los países de Latinoamérica durante ese periodo estaban en proceso de independizarse de una corona española, Estados Unidos británica. Entonces, lo que se hacía era honrar a aquellas personas que habían luchado por ese proceso. Por ejemplo, en sus obras, él retrata y ensalza a los próceres. Además de hablar de los próceres, ¿por qué decimos que uno es uno de los fundadores de la literatura nacional? Porque es el primero preocupado por la identidad, la construcción de una identidad nacional. En sus obras, ¿qué hace él? Rescata cómo se construye esta nación, hablando de próceres, ensalzando nuestro territorio. También, él rescata el pasado histórico. Y esto es a través de la vuelta a raíces prehispánicas. Como dijimos anteriormente, en la lectura del cuento La Loba, que se puede ver primero el rescate a un hombre indígena del pueblo. Después, a una idea que tenían las culturas prehispánicas del nahualismo, del hecho de que una persona podría convertirse en un animal. Entonces, no olvidar nuestras raíces prehispánicas es precisamente lo que nos hace ser salvadoreños, los que nos diferencia de otros países de la región. Él cultivó todos los géneros literarios. En poesía, publicó Soter, que significa tierra de preceas. Ustedes saben que Júcatlán significa tierra de preceas. Eso lo publicó en 1949. Luego, en narrativa, publicó cuentos y narraciones. Y en teatro, me imagino que ustedes leyeron Júpiter, que publicó en 1895, un drama, un texto dramático, que narra la vida de este personaje Júpiter dentro del contexto de independencia. Francisco Davidia, por el mismo hecho de que tuvo contacto con Rubén Darío, podemos decir que desarrolla el modernismo. Esto se da en la segunda mitad del siglo XIX, porque dijimos que nació en 1860, en esa década. El siguiente escritor importante es Arturo Ambrogi. Ambrogi nace en 1875 y muere en 1936. Es hijo de una salvadoreña y un señor italiano, de ahí que su apellido es tan poco común en nuestra tierra. Él comenzó a escribir desde muy joven y fue influenciado por el modernismo. De hecho, cuando él tenía aproximadamente 15 años, vivía acá en el país Rubén Darío y tenía su cargo, era como el jefe editorial de un periódico. Y Ambrogi estaba tan fascinado por su modernismo y por la figura de Darío que envió un texto que él escribió, pero como era tan joven y tan inexperto, no fue publicado. Él estuvo tan influenciado por el modernismo hasta un punto en el que habían otros escritores, amigos de él en Sudamérica, específicamente Leopoldo Lugones, que lo apodó la señorita azul. Como ustedes saben, azul es un color muy importante en el modernismo. Precisamente el primer libro de Rubén Darío, publicado en 1888, se titula Azul. Él, desde muy joven, viaja por Centroamérica, luego va a Sudamérica, allí vive en Chile, en Buenos Aires, en este país, en Argentina, conoce a Rubén Darío. Luego pasa una temporada en Medio Oriente, específicamente en Japón, de donde obtiene todas sus ideas para un nuevo libro, titulado Sensaciones del Japón y la China, el cual publicó en 1915. A medida que pasa el tiempo, él se va separando del modernismo y comienza a cultivar el impresionismo literario. El impresionismo es como escribir con brochazos y se puede comparar a las pinceladas de un pintor, en este caso en la literatura, es decir, que es muy descriptivo. Después de esa fase de impresionismo, comienza el costumbrismo, pero ya vamos a llegar a esto. Después del Medio Oriente dijimos que viajó, estuvo en Japón, pasa por Europa y por último decide regresar a El Salvador. ¿Cuál es el gran aporte de Ambrogi? A diferencia de la moda en esa época, el modernismo, una de sus características es el cosmopolitismo. ¿Qué significa eso? Que hablan de ciudades del mundo conocidas como París, Roma o lugares exóticos como la India, Medio Oriente, que se consideraban exóticos en ese tiempo. Pero Ambrogi se distancia de lo que en realidad él fue al principio muy modernista y comienza a preocuparse por escribir algo más regionalista. Es decir, a describir a la gente, nuestra gente, específicamente a la gente del campo, no de la ciudad. Esto se ve reflejado en su obra El libro del trópico, que es en realidad su obra más importante. Él retrata aspectos como las moliendas, canto de las chicharras tan típico cuando estamos en mayo, las ceibas o Semana Santa como se celebra en los pueblos. Y al él estar consciente de que esta era su obra más importante, escribió una segunda parte y esta se publicó en 1916. Después de Ambrogi, vamos a hablar un poco de Salarrué, que es el escritor que más se conoce. Él es el costumbrista más afamado, quizás el considerado el mejor narrador de nuestro país. Él nace en 1899, por lo que podemos decir que su publicación se da en las primeras décadas del siglo XX. Nace en Sonsonate, criado solo por su madre, su padre es estadounidense. Él, desde muy joven, tiene afición por pintar. De hecho, él va a Estados Unidos a estudiar arte, no literatura. Y estando en Estados Unidos, él descubre el libro del trópico de Ambrogi y comienza a interesarse por este tipo de literatura, que sería el comienzo del costumbrismo que él llevaría a su clima. Cuando él regresa, Salarrué se dedica a escribir. Él colabora en un periódico titulado Patria, dirigido por Alberto Guerra Trigueros y Alberto Masferrer. Él se conoce por sus libros, cuentos de cipotes, cuentos de barro, que nos retratan con un costumbrismo, pero de una manera muy realista. Es decir, lo crudo de nuestra realidad. Entonces, es un costumbrismo, pero no un costumbrismo romántico, de decir, veamos nuestros valles, nuestras ciudades, qué bonitas son, sino criticando la dura realidad que vivían nuestros pobladores. Por ejemplo, en el cuento La Petaca, que es muy famosa, en ese cuento lo que está haciendo es criticar el hecho de que esta pobre muchacha, la que llamaban Petaca, había sido violentada desde muy joven. Luego, terminamos con José María Peralta Lagos, que como ustedes recordarán, su seudónimo era Tepe Mechín. Él nace en 1875, muere en 1944. Es muy interesante porque la parte de ser escritor fue ingeniero, general, ministro de guerra y fue diplomático representante de nuestro país. También participó en la construcción del Teatro Nacional, que estaba en el Centro Histórico. Su obra se caracteriza por ser costumbrista, pero no un costumbrismo tan realista, crítico, como el caso de Salarrué, sino que su costumbrismo es más bien satírico, es como una burla. Por ejemplo, hay una obra suya llamada Candidato, en el que él hace una zaritira completa de la campaña presidencial de 1931, en la que resulta electo Arturo Araújo. Otras de sus obras son La muerte de la tórtola, Burla burlando y Brochazos. Él cultivó, más que todo, la prose. Estos cuatro personajes serían, entonces, los más importantes en la fundación de nuestra literatura nacional. Podemos hablar también de Alfredo Espino, Claudia Lars, que cultivaron la poesía precisamente a principios del siglo XX. Hubo lindo, pero nos hemos centrado en ellos cuatro, puesto que podemos ver cómo va evolucionando el movimiento literario. Gracias por su atención.